¿Dime? ¿Dime si uno cuenta? Sí, sí, por supuesto que sí. Entonces, entonces no podemos terminar, mi amor. Marcos, es que yo tengo miedo. Yo nunca me había enamorado, ya te lo dije. Sí, yo tampoco, yo tampoco. Yo nunca había sentido lo que siento por ti. Por ninguna otra mujer.